Bienvenidos al último episodio de esta temporada del modo carrera con el Real Madrid en FC24 Y es que como ya sabéis, estamos segundos en la Liga, empatados con el FC Barcelona A tan solo 8 jornadas del final de la Liga Y también estamos en los cuartos de final de la UEFA Champions League En los que ganamos el AIDA 0-3 al PSG Y en el anterior capítulo ganamos la Copa del Rey Por lo que podemos hacer triplete en este episodio Vamos a simular este primer partido contra el Cádiz En el que deberíamos de ganar fácil con este equipazo Ahí está, ganamos 2-0 con goles de Kylian Mbappé Que por cierto, parece que va a ir al Real Madrid de la vida real Y en el canal de TS7 lo visteis primero Vamos a la UEFA Champions League Donde tenemos la vuelta de los cuartos de final contra el PSG Una eliminatoria en la que damos 3-0 Por lo que vamos a simular, tenemos que ganar seguro Ganamos 1-2, vuelvo a marcar Kylian Mbappé Y vamos a ver quién es nuestro rival en las semifinales Y es que tan solo puede ser el Red Bull Lexington El Benfica o el FC Barcelona Champions bastante facilita para este Real Madrid Madre mía, nos ha tocado el Benfica, qué fácil Y ojo porque si el Barcelona gana al Red Bull del AISIC Podemos tener el Clásico en la final de la UEFA Champions League Ojo porque tenemos ahora partido en el Bernabéu contra el Sevilla Pero es que como estáis viendo por ahí El FC Barcelona ha empatado 2 contra el Rayo Vallecano Por lo que si ganamos nos pondríamos con 82 puntos Y seríamos líderes de la Liga de Esports Vamos a ir con nuestro 11 de gala El Real Madrid de Kylian Mbappé se la jugaba en el Bernabéu Y tenía la posibilidad de adelantar al FC Barcelona Vamos Dani Carvajal Y al pase para Federico Federico para Simen Madre mía, cómo se cierra el Sevilla Alfonso Davies, córner Bueno, es el centro de Fede Valverde Buenísimo para Eder Militao No, qué parada Qué parada el portero Vamos a Simen No me lo puedo creer, ¿quién es ese portero? El rechace Bueno, esto es increíble Ahí está el primero del partido, marca el nigeriano Menudo carisma que tiene con la máscara Un gol importantísimo para el Real Madrid Que puede ponerse líder de la Liga de Esports Por primera vez en la temporada Vámonos Dani Carvajal Qué bien para Kylian Mbappé Vámonos Kylian Se marcha Kylian Mbappé El tiro de Kylian No falla el 10 del Real Madrid No falla el francés Que marca el segundo Y que sentencia el partido contra Sevilla Para ponernos líderes de la Liga de Esports Pase para Bellingham otra vez El tiro de Bellingham ¡Adiós! ¿Dónde le ha enviado Bellingham? Vamos a bajar el pase para Kylian ¡El taconozo! ¡Jude Bellingham en 5! ¡Y ya está! ¡Marcamos el tercero! Increíble Jude Bellingham En el equipo de los galácticos Vamos a simular hasta el final Porque este partido ya está ganado Ganamos 3 a 0 Y nos ponemos por primera vez en esta temporada Líderes de la Liga de Esports Por delante del FC Barcelona Vámonos a la UEFA Champions League Donde tenemos ese partidazo importantísimo Contra el Benfica En las semifinales de la UEFA Champions League Bueno, empezamos fuerte el partido Menuda patada del jugador de Benfica Se pone calentito el partido La primera ocasión del partido Iba a ser para Aurelien Chomini Que iba a tener este power shot Que se iba a marchar por poco Vámonos a Simen Cómo se marcha de todo el mundo Vámonos Maradona Víctor O'Simén La pica O'Simén ¡Qué golazo de Vaselina del 9! ¡Qué picadita de Víctor O'Simén! Para adelantar al Real Madrid En las semifinales De la UEFA Champions League Cuidado con Diego Mario Madre mía Militao casi me jodó el penalti Como me pinta en otro penalti Me voy Que para de Courtois Arribienta a la Militao Toma por culo Vámonos a Beningam Se la lleva el 5 Por aquí, por allá Ruretita Federico Valverde ¡El power shot de Valverde! ¡Buah! ¡Qué misil! Tígas en la larga Toma por Federico Se la lleva Valverde Está solo Valverde El pase atrás Víctor O'Simén ¡Pégale! Golazo Ahí está Marcamos el segundo Ahora cómo se van a celebrarlo todo Con Xavi Alonso No vieron Simen Y qué bien Valverde Cómo se la hizo Llegaba el descanso A las semifinales De la UEFA Champions League Y con este resultado El Real Madrid estaría a la final Vámonos Kylian MAP Cómo se la lleva Vámonos con el 10 Vámonos Kylian Vámonos Kylian MAP El tiro con el exterior de Kylian ¡Qué parada! ¡Uy qué bien Benvinga! El pase para Kylian MAP No me lo puedo creer La que acaba de fallar Ahora os digo Qué buena El pase para Kylian MAP Este puede ser de la sentencia ¡Ahí está! Marcamos el tercero Kylian MAP 0-3 para el Real Madrid Y nos metemos en la final De la UEFA Champions League Volvemos a la liga Donde tenemos un partido importantísimo Y es que no la jugamos Contra la Real Sociedad Que van cuartos en la liga Y tenemos a O'Simén reventado Por lo que va a tener que jugar Rodrigo de segundo delantero Y tenemos ahí a José Lu En el banquillo Cuidado con la Real Sociedad ¡Antoni Martial! El pase para Kylian MAP ¡Qué parada de Courtois! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha sido esa parada? ¡Madre mía! La de agua al palo Y ha salido para afuera Revisión del video arbitraje Y aquí no ha entrado Y aquí no ha pasado nada ¡Madre mía! La Real como nos está comiendo No sé qué pasa con la Real en este modo carrera Que siempre nos gana ¡Pita coño! Cuidado con basement de la Real Sociedad En nuestra área Tienes que defenderlo a la... ¡Madre mía! ¡Me mete el cuerpo! ¿Pero esto qué es? ¡Qué vergüenza es esta! ¿Pero qué estafa es esta? Bueno, bueno, un Taque Cubo este Menudo... ¡Bueno! Bueno, la que me acaba de mear En la boca, Taque Cubo Yo no sé qué pasa con la Real Sociedad En este modo carrera Que siempre que vienen Nos ganan Encima lo que van a ser Vete a la mierda, hombre ¿Qué cojones ha hecho Taque Cubo ahí? ¿Y por qué nadie lo ha parado? Esto es una vergüenza, tío Una vergüenza de defensa Vamos, Beningang Qué buena recuperación Mira, Kilian Mbappé Solo contra el portero Vámonos, Kilian Tienes que hacerlo Kilian Vamos Recordamos distancia Coge el balón Federico Mbappé Rodrigo El pase para Jude Bellingham El segundo Volvemos a ponernos líderes De la liga de Asport Con este gol de Jude Bellingham Que no falla contra el Eredino Para marcar el segundo Vamos a ganar esta liga Por los Cavadinga Defendiendo en el último minuto Del partido Ahí está Cavadinga Qué barbaridad De lateral derecho De lo que quieras Como si no quieres poner actor porno Ahí está Final del partido Dos a uno Y seguimos líderes Y ojo Porque el Barcelona ha pinchado Ha perdido ¿Qué dices? Ha perdido en casa del Getafe Y si el Getafe va no vino 3 a 2 Ha perdido Tenemos 5 puntos de ventaja Vamos a ganar la liga Volvemos a la UEFA Champions League Donde tenemos las semifinales Contra la Benfica Ganamos 5 a 0 Bastante fácil Con goles ahí de Ossimen Jude Bellingham Y Dani Carvajal Y pasamos a la final De la UEFA Champions League Donde jugaremos finalmente Contra el Laisy El FC Barcelona Ha caído 4 a 1 No habrá finalmente Clásico En la final de la Champions League Volvemos a la liga Y es que tenemos un partido Bastante importante Contra el quinto de la liga Y voy a meter a Brahim En el once inicial Cuidado con el rayo Cuidado con la contra Madre mía Que tapado de militao Ahí está Costite Que se está jugando En la liga Vamos a Federico Vámonos Valverde Que buena Vámonos Valverde Si Solo en el área Valverde Que golazo Que buena Valverde Toda la carrera que se ha hecho Y como la pega Con la puntita de la diestra Vámonos de Luis Que buena Para Vinicius El pase para Chomini Chomini para Brahim En el área No falla Al igual que en la vida real Brahim no falla Que gran pase de Chomini Y el medallero Totalmente solo Marca el segundo Brahim Uy que buena Vinicius Como lo ha recuperado Vámonos Brahim Brahim para Vinic Vámonos Vinic Mira Kilian Mbappé Totalmente solo El tercero Que barbaridad Madre mía Que hace Mbappé Mandando llorar a los culés Una polla Después de marcar este gol Acá de mandar a llorar Kilian Mbappé Vamos hasta el final del partido 0-5 Con un doble de Vinicius Bueno 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 Y espérate que encima Ha perdido el Barcelona Esto que es No me lo puedo que lo ha perdido En el Camp Nou 0-1 contra el Villarreal Nos ponemos con 8 puntos De diferencia Hemos ganado la Liga EA Sports Y que tan solo nos quedan Tres partidos Hasta esa final De la UEFA Champions League Por lo que vamos a simularlos Tenemos por aquí El primer partido Ganamos 0-2 Con goles de Kilian Mbappé Y de Víctor Oximén Simulamos también el partido Contra el Celta Ganamos 0-4 Que barbaridad Con hat-trick de Kilian Mbappé Ahí está la Liga EA Sports Y es que Dani Carvajal Va a levantar el título Que el Real Madrid No pudo ganar la pasada temporada Nos quedamos muy cerquita Pero en esta sí que lo conseguimos Y ahí está Dani Carvajal Levantando la Liga EA Sports Ojo, cinemática Jugador de la temporada Vamos a ver quién es el jugador de la temporada Hazlo, beca, hazlo Kilian Mbappé Ahí está Que es el jugador de la temporada Como no anticipándonos siempre A que pasen las cosas Ahí está Kilian Mbappé Con su premio al jugador de la temporada Y es que no es para menos Porque en 52 partidos Atintos a la burrada que ha hecho Ha marcado 52 goles Y ha dado 19 asistencias Máximo goleador de la UEFA Champions League Y máximo goleador Y con bastante diferencia De la Liga EA Sports Vamos a por esa final de la UEFA Champions League Vamos a acabar la temporada Como se merece Ganando un triple C ¡Pero chaval, vaya patada! ¡Uy no, la pita! Increíble No, 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 increíble, increíble ¡Quita coño! Vámonos Vinicius ¡Qué bien se marcha! Vámonos Vinic ¡Mira el tiro de Vinicius totalmente solo! ¡No me lo puedo creer! La caca va de fallar Vámonos Vinicius por banda Vámonos el pase para Kilian Mbappé Solísimo Mira O'Simen ¡O'Simen en el área! ¡Madre mía! ¡Qué parada! No, 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 no Una polla la que va a hacer penalti No me lo puedo creer Que me acaba de pitar otro penalti 25 penaltis en esta serie Es increíble Estoy hasta los huevos ya ¡Va! Y me lo ha tirado la panenca ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Vete a tomar por culo! Bueno, Vinicius Triangulazo clarísimo Para Kilian Mbappé ¡En el área! ¡La cruzada! ¡Qué golazo de Mbappé! Aquí está Kilian Mbappé Dándole la Champions al Madrid Aquí lo visteis primero ¡Uy, qué bueno, Bellingham! ¡Vámonos Bellingham! ¡El powershot! ¡Buf! ¡Qué parada! ¡Vámonos Vinicius! Mira el pase para Parada de Mbappé ¡Está clarísimo, Kilian! ¡Madre mía! ¡Qué parada! ¡Vámonos Vinicius! El pase para Kilian O'Simen solo en el área Y ahora sí que ha marcado Y O'Simen que no falla Contra el portero Ahí está, final del partido Nos llevamos la 16ª UEFA Champions League Ahí está Dani Carvajal La coge, la levanta Y ahí tenemos la 2ª UEFA Champions League De este modo carrera Y es que con esta Champions League Hacemos triplete Y es que hemos ganado la Liga con 97 puntos La Copa del Rey 1-3 al Villarreal Y por supuesto esta UEFA Champions League Por aquí no tenemos el triplete Por aquí vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado esta serie Así que dejad vuestro like En esta suscripción Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!